Les paso en el F40, sin necesidad de una 40 Meto este error y paro venta Sé que es raro ver a tu baby con mi Jordan puesta Y si no se han dado cuenta, ando flow leyenda Eh baby, me ve brillando y no es ni por la prenda Yo tengo el flow que no vendí ni en la tienda Tengo la salsa, tu lavo pa' los 80 Yo soy una leyenda, un perreo leyendari Hacía falta pa' ascender el party Ella anda sin Yoki, dijo Daddy Y yo ando suelto, como animal en safari Si no es en la Jivago o en la Ferrari Y yo no salgo, mira el piquete y lo que valgo La gente dice que parezco un banco Me ama la calle, me quiere el barrio Combinación que me hace legendario Todo el mundo pa'l piso Aquí no se pide permiso Party se asciende si yo lo aviso Dale pa' atrás, pa' atrás, que la nena lo quiso Y pa' que G como Weezo también va pa'l piso Aquí no se pide permiso Party se asciende si yo lo aviso Dale pa' atrás, pa' atrás, que la nena lo quiso El reggaeton fuerte me hizo No flow leyenda Ok, bro Brevemente trataré de decirte el por qué considero que soy una leyenda Esto suena rolante, pero es verdad ¿Cómo te suena más de 15 años de trayectoria dominando cada generación sin rozar la posibilidad de pasar de moda? Sigue, ese también soy yo Nivel leyenda Bellaqueo baby, NLF baby Y hasta de negro los cristales por si hablan de mí Y siempre andamos ready, con oro como homie Tú sabes quién soy, ya te he visto en mis stories Baby tú nos respetas, y cuando quieras prieta Yo sé que tiene un par de extra, pero hoy tengo la recta El miedo en la cabeza, dinero en la caleta Y solamente dos al ciento en el F40 Más de tres generaciones y contando Normal Ya perdí la cuenta de cuántos temas y versos he pegado ¿Saben lo que es llenar estarios con un repertorio Donde el 80% de él mismo no ha sonado en la radio? Yo sí Nadie tiene que decirme Que soy una leyenda Yo mismo me la doy